La verdad que me parece bien, pero si se organiza en el tema de los horarios, porque por ejemplo acá en la escuela normal donde concurre mi hija, tengo tres en esta institución y todos son en diferentes horarios. Por ejemplo, tengo una a la mañana que está en cuarto grado y una a la tarde que está en segundo. Y si se agrega una hora más, no sé, todavía no nos informaron cómo va a ser la hora que se agrega. Nos va a complicar un poco a la hora de traer a los chicos a la escuela, porque es muy poco el periodo. Supuestamente agregan una hora de salida, no sé cómo será. Estamos todavía a menos desinformados. Son dos años que se perdieron, más allá de la... Bueno, ellos, en este caso mi hija, no tuvieron mucha clase virtual, era más de fotocopia que le mandaban y nosotros que teníamos que enseñarles. Si bien tenemos conocimiento como para enseñar, no somos muy especialistas. Pero para mí está bien que se agregue, pero siempre y cuando esté un poco organizado para que nosotros no podamos manejar con nuestros chicos. Y la verdad que no tenemos información al respecto. Solamente nos enteramos por redes sociales que la escuela normal era una de las que sabería, pero oficialmente no recibimos ningún notificado por parte del establecimiento todavía. Gracias. 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 Gracias.